Trabajar Aquí han tenido que rodar algo, porque... ¿Eh? Aquí han tenido que rodar algo, si no vaya desperdicio de piedras. Vaya, está guapo, eh. Guapísimo. Está eso rajado, ¿sabes? Están las piedras a parar. Está guapísimo. ¡Excelente! Un cartucho lleno, tío. ¿Lleno? Ten cuidado con eso. ¿Vale? Un cartucho lleno. ¡Uf, qué chunco! Tíralo por ahí para abajo, ¿no? Sí. Porque eso puede detonar. Se hace... Y nos llena de perdido en ella. ¿Lo va a llevar? Pero ¿dónde hay que hacer? Eso es peligroso, el calor, la bórbora... ¡Pum! Ya, pero... Esas cosas las que no las hacen resistentes. Magnífica panorámica. Y un posible sitio... En un momento dado de emergencia para pegarse una sobada. Ya que estamos aquí. Vamos a asomarnos. ¡Uy! ¡Se ve! ¡Ey! ¡Ya no recuerdo! No, no, no.